Ese plan estatal de desarrollo, el desarrollo económico. ¿Cómo está? Hay un enorme debate con relación a las cifras del crecimiento económico. ¿En qué es lo que más tiene que trabajar un gobierno? Yo siempre lo he dicho en generar condiciones para que haya más economía, para que exista más economía. En términos muy concretos, me parece que es importante que los campechanos cada vez nos comparemos más. Que no solamente miremos lo que hacemos internamente, sino que nos miramos. Que seamos capaces de mirar el desarrollo regional, el desarrollo de las distintas regiones en México. Por petróleo. Por petróleo. Tenemos un PIB per cápita que nos pone como los países no del primer mundo, sino del supramundo. Pero es una ficción. Eso no es cierto. Con petróleo, como hace 10 años se producían más de 2.200.000 barriles en el campo Cantarey. Hablando del campo Cantarey, hoy se producen más o menos 343.000 barriles. Estamos hablando de un millón o de 100.000 barriles menos. Obviamente que se genera una caída en la contabilidad. Y eso es lo que presenta a Campeche en la sumatoria de todo lo que produce con cifras de decrecimiento muy pronunciado. ¿Y cómo no va a ser un decrecimiento muy pronunciado? O sea, nos manda al sótano esa cifra por esa caída tan fuerte en la producción petrolera. Pero si le quitamos el petróleo, que finalmente el petróleo va a desaparecer un día de nuestra economía. Y eso es algo por lo que todos los días estamos trabajando. Porque un día, no muy lejano, el petróleo va a ser historia. Y no va a existir ni en Campeche ni en el mundo. Y hoy el petróleo nos trae beneficios, pero también nos ha traído perjuicios. Y algunos de esos perjuicios tienen que ver con esa imagen de que hemos caído. Pero hemos caído esencialmente por hecho. Y tratando de aprovechar este tiempo precioso que tengo, yo podría decir lo siguiente. Campeche en materia de empleo. En materia de empleo, en el mundo de hoy, en el México de hoy, en el Campeche de hoy, el reto de generar empleos es el más importante y el más trascendente. Campeche, entre 2013 y 2012, tuvo una tasa, un porcentaje de crecimiento del 5.83% en el tema de empleo. Solamente después de Aguascalientes y Querétaro. La tasa nacional más o menos fue del orden del 3.57%. Nuestro hermano Estado de Yucatán anda en el 3.74%. Obviamente estamos hablando de porcentajes y estamos hablando de proporciones, de proporcionalidades. Y en ese sentido, aunque no podemos estar satisfechos, no tenemos una mala tasa en el crecimiento de empleo. En la tasa de desocupación, la última cifra, la última cifra oficial, nos presenta como el tercer Estado con menor tasa de desempleo abierto. ¿Cuál sí es un reto y cuál sí es una necesidad en Campeche? Que los empleos que vayamos creando sean empleos que generen un mayor ingreso a las familias. Que sean empleos que satisfagan a los que salen de las universidades porque encontraron el empleo que les va a hacer sentir plenamente satisfechos porque eso estudiaron. Ese sí es un reto para Campeche y ese sí es un reto para México. El hecho de que tengamos estas tasas de empleo y de desocupación nos debe de conducir también a ver qué está pasando con la economía. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el campo? En palma de aceite, que es un cultivo que cada vez va a significar más en la economía de Campeche. En estos cinco años creció 245%. El maíz, en varios años de esta administración, se ha triplicado con relación al inicio, a la cifra de inicio en materia de producción maicera. Pero vamos a poner el último año. El último año, el último año con relación al anterior, crecimos casi el 70% en maíz. Crecimos el 70% en azúcar. Crecimos más del 50% en la producción de sandía. Vamos creciendo. Son cifras que nos reflejan crecimiento y que, por lo tanto, nos reflejan mayores ingresos para las familias que están vinculadas. Pero, por ejemplo, el azúcar ya se exporta. Nunca antes se había exportado azúcar. La sandía ya se exporta. Y en ese sentido, necesitamos generar mayores condiciones. Por ejemplo, Jorge, ¿qué necesitamos con nuestros productores maiceros? Que dependen en gran medida del temporal. Un año puede ser muy bueno, otro año puede ser muy malo. Luego surgen los coyotes. Luego surge la gente que quiere abusar de las condiciones de nuestros maiceros. Por eso es que vamos a construir en Campeche una fábrica productora de harina de maíz. Y antes de que termine esta administración, la vamos a tener. Porque vamos a agregarle más valor al maíz. Y, por lo tanto, al ingreso de los productores. En pesca. Mucha gente dice, le está llevando la trampa a la pesca. Se nos está cayendo la pesca. Las cifras oficiales, no las del gobierno del Estado, cuando iniciamos había una producción de 31 mil toneladas en materia pesquera. El año 2013 fueron 42 mil toneladas. Claro, yo quisiera, como tú, recordar esas épocas en las que la producción llegó incluso a dos veces más lo que yo estoy citando. Pero, ¿qué está pasando, por ejemplo, con la acuacultura? La acuacultura, que es la opción donde podemos crecer, donde se puede generar mucho empleo y mucho ingreso para las familias. Ha crecido 2.8 veces la producción de acuacultura en estos cinco años. Y podríamos hablar de muchos otros indicadores. Finalmente, lo importante es tener claro que es importante compararnos. Que es importante poner en su lugar al petróleo y medirnos en función de lo que estamos haciendo. Cuando algún campechano me dice, no, es que no puede ser, no estamos creciendo. Le digo, ¿tú crees que yo voy a inventar las cifras y voy a inventar el esfuerzo que están desarrollando los pequeños empresarios, los productores, que van por más? Les digo siempre, ¿tú crees que una italiana maravillosa que viene y se enamora de este estado y le invierte al tema de un hotel, lo haría si este estado estuviese, como dicen las cifras, que se están desplomando? ¿O yo me pregunto, en un estado en donde dicen que el descenso de la economía nos tiene en el subterráneo generaría el interés de inversionistas que en dos años y medio construyeron dos grandes centros comerciales? Uno en Carmen y uno en Campeche. No lo harían, desde luego que no lo harían. Y pregúntales cómo les va y todos te dicen, excelentemente, Campeche es la mejor plaza, Ciudad del Carmen es una excelente plaza. Entonces, la verdad, Jorge, yo pienso y estoy convencido que lo que necesitamos es creer más en Campeche, creer más en las potencialidades de Campeche, conocer lo que los campechanos están haciendo, conocer las muchas historias de éxito que hay. Y además, como yo siempre digo, que nadie se condene a sí mismo a la pobreza. No tenemos ese derecho. Nadie puede por sí mismo condenarse a ser pobre. Nadie puede por sí mismo condenarse o autodecretarse, estoy mal, voy mal, me estoy cayendo, no puedo caminar. Por el contrario, hay que autodecretarnos todos los días, desde el corazón y desde la mente, voy caminando, tengo muchos retos enfrente, pero los voy a vencer. Eso es lo que necesitamos, creer más en nosotros mismos, creer más en Campeche. No negar lo mucho que nos hace falta. No dejar de reconocer lo que no está bien, porque hay cosas que no están bien, pero tampoco negarnos a generarnos una inyección de estímulo que nos permita caminar con una mayor alegría y con una mayor enjundia. Tú lo sabes bien, ya hace muchos años que lo hemos hablado. Los campechanos, ya se me iba a salir, somos muy inteligentes, somos muy capaces. Yo he trabajado en Yucatán, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Colima, he convivido con esa gente que es maravillosa. Los campechanos somos más fregones, somos muy capaces, somos muy inteligentes. Lo que nos hace falta es una dosis diaria de más confianza en nosotros mismos. ¿Eso significa que vamos bien en economía? ¿Y cómo estamos en finanzas? Vamos, vamos, vamos caminando. Sí vamos bien, podríamos ir mucho mejor y mucho más rápido, pero no tenemos todas las condiciones. Pero detenidos no estamos, ni nos estamos cayendo, ni mucho menos vamos hacia atrás. La economía bien. Las finanzas deben estar mejores. Las finanzas tienen un reto impresionantemente gigantesco. Seguimos siendo el segundo estado con menor deuda pública. Seguimos siendo el estado en el que la calificación que hacen empresas internacionales sobre el manejo de finanzas y sobre el manejo de deuda que nos ratifican una calificación razonablemente buena. Tenemos muchos desafíos. Tenemos muchos desafíos. Yo no quiero hablar, quiero dejar de hablar de que nos faltan recursos. A todos nos hacen falta recursos. Lo importante es que aún con las presiones que las finanzas tienen, no hemos dejado de crecer en obra. No hemos dejado de crecer en el desarrollo de programas para la gente, para las familias. Y me siento razonablemente, de verdad, muy contento de que no hemos tenido un manejo irresponsable de las finanzas. Debemos, claro que debemos. Y le debemos a muchos proveedores que han sido muy pacientes, pero no estamos en una situación generadora de condiciones de crisis. Y algo muy importante, las finanzas son absolutamente transparentes. Campeche es de los estados en donde con la mayor facilidad puede obtenerse información, porque la tenemos disponible, de cómo están los manejos financieros. En ese sentido, yo podría decir que en Campeche es más fácil escudriñar y conocer las verdades. Tenemos un reto muy importante. Pero este gobierno visualiza mejores expectativas en el porvenir. Sí, yo soy un convencido de que lo mejor para Campeche viene en los próximos años. Pero vamos a dejar un piso y una base razonable y responsablemente, responsablemente administrada. Gobernador, el aspecto social creo que es el más importante. Una sociedad tranquila, sobre todo en el elemento principal, que son las comunidades, sobre todo rurales, que las que siempre se señala con el mayor índice de pobreza, más que en las ciudades. ¿Cómo se encuentra esta administración? ¿O cómo la ve esta administración? Siempre habré de remitirme a lo que la gente determine. La evaluación determinante es la que la gente decide y define. No siempre las percepciones son las mejores. Y voy a poner un ejemplo. Este es el Estado. Regreso inmediatamente a la pregunta. Este es el Estado con el menor número de delitos. Prácticamente durante estos cinco años, Campeche ha sido. Campeche sí. No es manejo de cifras del gobernador, ni discurso del gobernador. El Estado, durante cinco años, que tiene el menor índice delictivo de este país. No el más seguro, porque no hay Estado seguro. Mientras hay una persona que sufre un asalto en la calle o en su casa, no puede hablarse de que es un sitio absolutamente seguro. Pero sí es donde menos delitos hay. Pero se hace una encuesta del INEG de Percepción sobre Seguridad. Y resulta que el Estado donde hay el menor número de delitos, vuelvo a lo que decían, lo importante que es compararnos regionalmente, nacionalmente, y resulta que los campechanos dicen, por lo que dicen los campechanos, hay ocho Estados por arriba de Campeche. Eso no corresponde. No corresponde a las realidades con las percepciones. A lo mejor es responsabilidad del gobierno el no transmitirlo bien u otros factores que pueden haber alrededor. Pero lo que te puedo decir es que hay muchas cosas que presumir. No el gobernador. Aquí el que menos cuenta es el gobernador. Lo más importante es lo que los campechanos logramos juntos. Y en materia de desarrollo social, desde que inició el gobierno, yo me propuse y lo dije claramente. Quiero trabajar por cada persona, por cada familia, por cada comunidad. Te pongo un ejemplo. Cuando iniciamos el gobierno, una de las primeras decisiones que tomamos fue asegurarnos que todas nuestras niñas, entre ocho, diez, once años, en las escuelas primarias, todas fuesen vacunadas contra el virus del papiloma humano. El que genera en la edad adulta las condiciones para tener el cáncer cervicuterino. No discutimos el costo de las vacunas. Ninguna campechana de ingresos magros o una niña cuyo padre no tuviese un empleo. Era imposible pensar en comprar una dosis que podía costar algo que la familia no podía adquirir. Y decidimos invertir en cada persona, en cada niña de ocho a diez años. Y hoy tenemos miles de niñas que anualmente les hemos dado una condición de bienestar que permite disminuir al mínimo la posibilidad de que estas miles de niñas tengan cáncer cervicuterino cuando sean adultas. Dos años después de que iniciamos el programa, la Secretaría de Salud Federal decidió, decidió generalizar el programa a nivel nacional. Entonces, Campeche fue pionero y eso significa trabajar por cada familia. Trabajar por las familias. La entrega de los útiles escolares que antes, gratuitos, que antes no existían. ¿Qué permite? Ayudar a las familias cuando llega el momento de ir después de vacaciones a la escuela. Eso significa abonarle a la economía de las familias. Eso significa generarle condiciones para que no tengan tantas presiones económicas. Y a través de Campeche Solidario hemos logrado muchas pequeñas obras, miles de pequeñas obras en escuelas, en casas de salud y en los trabajos de las escuelas. No cuento la cifra que di hace un rato de que por lo menos cada día se construye un aula o un laboratorio. Los padres de familia en solidaridad, con Campeche Solidario, con el dinero que el gobierno del Estado les entrega, generan las condiciones para mejorar muchos baños de las escuelas, muchas aulas. Entonces, en materia de desarrollo social, si la preocupación es la persona, si la preocupación es la familia y la preocupación es la comunidad, yo puedo decir que en este Estado, quienes más lo necesitan, las comunidades más pobres de este Estado en materia de desarrollo social hemos avanzado mucho. No lo digo yo, lo dice el Coneval, que es una organización que no pertenece al gobierno de la República, que es absolutamente independiente. Y la cifra está establecida. No es para estar conformes. Mientras existe una persona que no tiene un pan para llevarse a la boca, no podemos estar contentos. Pero Campeche fue el tercer Estado que menos hizo bajar, que más hizo bajar el número de pobres. En el 2010, eran, según cifras oficiales del Coneval, el 50% de los campechanos. Ahorita bajó al 44%. Y esa es una cifra por la que todos los días tenemos que luchar. Hay algo también a la que la gente aspira tener un sitio decoroso donde vivir. Al inicio de su administración habló de una cifra. ¿Cuánto se ha avanzado? Me comprometí y es de los compromisos que más han pesado en la espalda a que en esta administración se construirían al menos 20 mil viviendas. Hoy, con cifras que en el anexo estadístico, porque luego la gente dice, ¿y dónde están? ¿Y por qué no las contamos? Están totalmente referenciadas y pueden ser absolutamente auditables. Hoy, el 83% de la meta está totalmente alcanzada. En un esfuerzo realizado por el gobierno del Estado, por constructores privados de vivienda, por desarrolladores de vivienda. La cifra de 20 mil viviendas la vamos a rebasar. Estoy siendo medio temerario al comentar este tema, pero ahorita, por ejemplo, en la ciudad de Campeche acabamos de arrancar un proyecto para la construcción de 2 mil viviendas aquí en la ciudad. Tipo departamento vertical, porque tenemos un grave problema de escasez de suelo urbano. Y usted, que siempre ha tenido preocupaciones de orden social, sé que es de los campechanos que le apuesta, como yo también le apuesto, a que muchas veces hay que sacrificar a los que más tienen para que los que no tienen, que son los más, puedan avanzar y puedan proyectarse. Pero en el tema de la vivienda vamos a cumplir y el compromiso firmado lo vamos a rebasar. Gobernador, si me permite, vamos a una pausa. Regresamos.